Hola y bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a School and Bones, un multijugador de piratas, un multijugador online, de barquitos, de tirar a matar a cañonazos, de pescar, de recolectar, de explorar. Ya sabéis, ese juego que se ha retrasado 50 millones de veces, que parece que se iba a cancelar, pero al final no. Lo hemos podido probar en esta beta y lo hemos podido disfrutar. Pero lo importante es, con esta beta nos tenemos que guardar el dinero para comprarlo. ¿Va a merecer la pena? Vamos a verlo. Bien, ya estábamos dentro del juego, ya podéis ver un poquito el aspecto visual que sin más es resultón. Está guay. Bonito, funcional y creo que bastante decente. Hay que hablar que este juego, aparte de ser un multijugador en el que tú entras y directamente el mundo ya te plantea un lugar donde vas a encontrarte otros jugadores, otros barcos y salvo las zonas digamos seguras, te vas a poder liar a cañonazos con quien quieras y hundir a quien quieras y saquear quien quieras, que eso hay que tenerlo en cuenta porque es un juego de esos en los que, bueno, puedes perderlo todo. Por eso tienes dos, digamos, dos almacenes, ¿no? El del barco y el que guardas en tierra para conservar algo. Y es un juego donde tú te haces los barcos, con lo cual necesitas esos recursos, haces los barcos y después puede pasar que los pierdas. Dicho esto, un poquito del mapa y hablaremos un poco de las dos vertientes que tiene el juego, ¿vale? Tenemos un mapa muy grande, ¿vale? Y cada zona, digamos que, bueno, zonas de islas, porque lo importante del juego no es lo que vamos a hacer en tierra, que ya os digo, son pocas cosas y son gestiones, sino lo que vamos a hacer en alta mar, que es donde vamos a hacer el gameplay, el juego. ¿Por qué digo esto? Porque el juego realmente es un juego sencillamente para que estemos en el barco y hagamos cosas en el barco. Todo lo que hagamos en tierra es como un añadido, como una cosa secundaria. Ni el personaje realmente se siente demasiado bien como se mueve, ni... no sé. No sé cómo decirlo. Se siente un juego un poco más pocho del que realmente podríamos esperar a día de hoy, ¿no? En movimientos, en sensaciones. Visualmente resultón, pero que realmente el gameplay que importa, donde realmente el juego brilla, donde funciona y es divertido, es básicamente el alta mar con el barco. Ahí sí que el juego cambia, ¿vale? Diciendo estas cosas, tenemos el mapa, tenemos, digamos, la carga, ¿vale? Tenemos, digamos, nuestro nivel de infamia, ¿vale? Y después tenemos nuestro códex, con el tutorial y demás historias que habíamos encontrado por el mundo. Sencillo, básico. Monedas, saquear, mejorar... ¿De qué va este juego? De explorar, de saquear, de robar, de piratear. Y en ese sentido, en el de piratear, el juego funciona. Y funciona muy bien, realmente. Me ha sorprendido porque llega un momento que, pues, de alguna manera te sugestiona el mundo, la gente, la presión, a pensar que un juego que se ha retrasado tantas veces, que ha ido tan mal en general, cada una de las sensaciones que ha dado, pues que no va a llegar a ilusionar, no va a llegar a ser un juego divertido. Y no, todo lo contrario. La verdad es que, para mí, en mi opinión, la beta que nos han mostrado tiene mucho potencial, tiene muchísimas cosas positivas y creo que hace bastante bien todo aquello que nos prometían. Evidentemente queda mucho por ver, ¿no? Mucho por hacer. Lo dicho, en la zona de tierra, sobre todo lo que vamos a hacer es coger misiones, vamos a hacer encargos, vamos a mejorar nuestro barco, a comprar cañones, recetas, podemos encontrar recetas por ahí, pero básicamente es el lugar de las gestiones, en lugar de, bueno, de trapichear, ¿no? Lugar seguro. Cada zona de mar que rodea estos lugares, ahora lo veréis, tiene como unas banderas que marcan el límite de la seguridad y a partir de ahí ya lo que tú veas, ¿no? Aquí en la, digamos, aquí podemos mirar las misiones, de hecho le tenemos una brújula arriba que nos va diciendo cosas que podemos ir a hacer o ir a buscar. Vamos a coger nuestro barco, tenemos dos, uno con el que empiezas, que te dan de gratis y uno, ¿veis? Aquí tenemos, podemos manejar la carga que tenemos para dejar cosas en... ¿Que no queremos perder cosas? Pues no, pues lo guardamos en el warehouse y ya está. Pues esto no queremos... Esto, si lo editamos... Bueno, es decir, que nosotros cogemos las cosas, 1042 balas de cañón y pocas me parecen. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado y tener cosas guardadas aquí para que si te hunden el barco no te lo roben, que también es decir que tú puedes salir y volver a recuperar si nadie te lo ha robado, ¿eh? ¿Vale? Pero hay que saberlo. Entonces podemos, digamos, nuestro barco, que es el inicial que puedes hacer, puedes poner cañones delante, cañones a un lado, cañones al otro, ¿vale? Y elegir qué tipo de cañones te pones, ir mejorándolo, hacerte barcos mejores, conseguir los recursos para hacerlo. Ayudas para el barco, ¿de acuerdo? Cosméticas para el barco, es decir, que tú puedes poner un pollo, unas calaveras, una serpiente, una nube con la muerte, colores, por ejemplo, distintos para las velas, cascarones también de colores distintos, que todo esto vale dineros, ¿vale? Es decir, todo esto después vale tus moneditas y además las cosas no son baratas. Hay que hacer cositas, hay que conseguir monedas de manera continuada para poder mantenerse, porque solo el hecho de recuperar el barco ya es pasta y tal, así hay que estar un poco al tanto. Gente, ¿dónde empieza el juego? Aquí, en alta mar. ¿Y dónde empiezan los peligros? Justo aquí, ¿veis este borde de bollas? Pues a partir de aquí, si os alejáis más, veis que el mar es más bonito, todo está hecho para que juguéis aquí. Cómo se mueve, cómo se ve, cómo se siente, todo está hecho y pensado para que juguéis en esta zona. Lo otro, un añadido, lo que decíamos. Útil, necesario, pero un añadido. Por aquí es donde empezaremos nuestra, digamos, nuestra aventura, en el barquito. Es donde realmente va a ser divertido jugar, donde va a ser peligroso, un reto. ¿Vale? Y, bueno, el juego tiene todas las herramientas para los fans de la navegación, digamos, arcade. ¿Vale? Y tenemos, pues eso, en el mapa tenemos marcada la zona donde podemos ir. Por ejemplo, aquí tenemos una zona marcada, aquí otra. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos girar por aquí. Y toda navegación que nosotros veamos podemos piotearla. Podemos tranquilamente hacer lo que nosotros veamos y, de hecho, va aumentando nuestra infamia, así que, por aquello de ser piratas, pues nos viene bien piratear. Si no os gusta el tema del PvP, si no os gusta el tema de hacer el mal, pues no juguéis a un juego de piratas. Y menos de esta clase, ¿de acuerdo? Así que, ya avisados estáis. Vamos a cruzar por aquí en medio. El gameplay de navegación lo vamos a dejar entero porque creo que es de lo más bonito que tiene el juego, que funciona realmente bien. Incluso el crafting, bueno, el crafting o la recolección, es simplemente acercándoos a las orillas y recolectando. Por ejemplo, a ver si podemos pillar algo de aquí, de la orilla. Estos son recursos, ¿no? Por ejemplo, es aquí. Este minijuego para ir recogiendo la madera. Y talaríamos, recogeríamos frutas o lo que sea, todo desde el barco. Nosotros no vamos a bajar a jugar en nada, salvo en los puestos de, digamos, en los puestos de control, las ciudades, las zonas seguras. Lo que decíamos, la sensación de navegar, el viento, las olas, las tormentas, es que está muy bien hecho. Es que está guapo. Es que es divertido, de verdad. Solo por esa historia de, no sé, si os gusta ese tipo de gameplay, es muy disfrutón. Vale la pena simplemente probarlo, al menos. Y ahora vamos un poquillo a ver el combate, ¿vale? Al ver el combate que es otro de los puntos fuertes del juego y que creo que es bastante esencial. Mira, un tiburón. Y realmente es muy importante el tema del oleaje, del viento, porque el barco puede irse a la mierda fácilmente si no vais con cuidado y destrozar el casco contra una ola grande. Es decir, que es importante que más o menos vayáis llevando el barco con un poco de cariño y cuidado, porque si no os podéis hacer polvo, la verdad. Es decir, que no sé, que la navegación importa un poquito, aunque sea muy arcade. El combate, muy sencillo. Es decir, entre muchas comillas, ¿no? Después controlarlo y sacarle provecho. Básicamente tú tienes cañones aquí, cañones aquí, cañones aquí. Si tienes atrás, pues también. Y lo suyo es acercarte y atacar primero. Y hundir el barco. Y ir cambiando de lado para que puedas, digamos, darle tiempo a los cañoneros a recuperar. Cuidado con el embestir. Y después... Ahora. Eso es. Los ganchitos. Y el luteo. He puesto, en medio del combate, por lo que sea, he puesto la vista del vigía. Pero se entiende, ¿no? Ir dando vueltas, ir maniobrando, esquivando sus cañonazos, poniendo tus cañones cargados siempre de cara. Intentar buscar la manera de hacerte con el tesor rápidamente antes de que venga más gente. ¿Vale? ¿Es así de sencillo el combate? Sencillo entre comillas, porque después habrá más barcos por en medio. A veces será un... Bueno, como eso, ¿no? Serán cuatro o cinco barcos y tendrás que hacerlo muy bien. O ir con varios a cazarlos. Y en su complicación también tienes que ir bien preparado, mejorar tu barco, mejorar el... Lo que es las defensas, mejorar los cañones, mejorar la navegación, barcos más grandes para más tripulantes. Y en esencia, esto es Skull & Bones. En esencia, realmente es súper sencillo como concepto. Te ponemos unas ciudades donde puedes tú tradear o traficar con lo que hayas ido a robar, lo que hayas recolectado. Utilizar tus recursos para hacerte barcos nuevos. Mejorar los que tienes, craftearte cosas que necesitas para el barco, comidas, defensas, hacer misiones, conseguir oro o doblones. Y a partir de ahí poder tunear tu barco y tu tripulación. Y irte de aventuras a explorar, a cazar, haciendo misiones, haciéndolo a tu ritmo o como quieras. En general, creo que es el concepto súper sencillo, pero que si bien lo que es en tierra es anecdótico, como está hecho, lo que es en alta mar está muy guapo. Realmente es muy guapo, funciona muy bien y es muy chulo. Y en esencia, esto es Skull & Bones, al menos lo que hemos podido probar en la beta. Sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Pues porque había desgastado mucho su imagen, el juego, y casi que esperábamos casi más una cancelación o un juego mediocre que realmente un juego entretenido y divertido. ¿Y qué es lo que es? Si separamos, digamos, el juego en las dos partes del gameplay, es decir, la parte terrestre que hemos explicado ya, donde vamos a trapichear y craftear y hacer otras cosas, que es anecdótica y bastante simplona, en mi opinión creo que demasiado, creo que se podría haber explotado un poquito más al menos esa parte. Y después está la del barco, que esa sí que es excelente, es divertida, es un reto, es entretenida, dan ganas de estar muchas horas en ese barco y de hacer de nuevos, y de explorar, y de navegar, y de ir a por otros barcos, hundirlos, luchar, recolectar, hacer todo lo que te pide el juego, es muy satisfactorio siempre y cuando sea encima del barco. Encima del barco todo funciona perfectamente bien. En definitiva, lo que tiene que hacer, lo hace muy bien, y digamos que el resto de cositas, pues ahí están, tampoco son brillantes, pero funcionan, sirven de aderezo, es que incluso el minijuego de abrir cerraduras, lo haces en el barco, tanto si encuentras un cofre, como si encuentras una puerta secreta que te lleva a un sitio, pues lo tienes que hacer desde el barco, es decir, el gameplay, gameplay, siempre desde el barco, y creo que es raro, es rarete, pero creo que es buen juego, creo que es divertido, que va a cumplir las expectativas de los que esperaban un juego de multijugador PvP de barcos, creo que va a ser muy divertido y que puede ser un juego con bastante futuro, sorprendentemente, porque esperábamos ya poco del juego, no porque fuera a ser un mal juego, sino porque ya no lo esperábamos casi, y la verdad es que ha llegado muy bien, ha merecido la pena la espera. La verdad es que cuando estas cosas pasan, cuando se retrasan mil veces, pero al final lo que te viene es chulo, pues dices, ok, que se retrasen, no pasa nada. De todas maneras, habrá que ver su lanzamiento oficial, habrá que ver cómo funciona, si hay alguna cosita extra, si mejoran, si empeoran, pero de momento, lo que son las primeras impresiones, muy bien. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!